Atenea del sueño es una patología que acompaña altísimamente a la mayoría de roncadores. Literalmente se quedan sin respirar durante ciertos segundos, es lo que se llama en medicina apnea. Entonces, esa persona dentro de las muchas cosas que pasa, literalmente es como si usted la agarrara por aquí. ¿Qué pasa cuando usted es una persona sin respirar? El corazón se acelera. Y generalmente, como eso da en obesos, de cuello corto, son personas que tienen un riesgo cardiovascular aumentado por su misma obesidad, por su alteración en la grasa corporal, en los vasos sanguíneos. Si esa persona deja de respirar por ciertos segundos, que se van a sorprender cuando escuchan la charla, literalmente queda en apnea sin respirar. ¿Qué hace el corazón cuando yo dejo de respirar? Se acelera. Pero si yo tengo un riesgo cardiovascular, puedo terminar en una arritmia cardíaca y una arritmia cardíaca me puede llevar a la muerte. O sea que una persona que ronca, que es obesa, si no se trata como debe ser, es un riesgo aumentado para morirse, literalmente.